Y nosotros nos reunimos aquí, como le decía, para celebrar y pedir que Dios siga derramando las bendiciones sobre Venezuela como lo ha venido haciendo. Les agradecemos las bendiciones y las oraciones que siempre han tenido con el Presidente de la República y con toda Venezuela. Ahora, Presidente, tenemos una oración encabezada en primer lugar por la pastora, una pastora joven del municipio Valle de la Pascua, municipio infante del Estado Huarico, la compañera Careli López. Adelante. Quiero saludar a nuestro líder joven, el diputado Ramón Magallán, el cual es Vicepresidente de Asuntos Religiosos de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y también quiero bendecir la vida de su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, el cual es el Vicepresidente de Asuntos Religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Para mí es un gran placer, Presidente, de verdad poder llevar o ser la vocera de todo un pueblo, del pueblo de Dios, el cual día a día oramos para que usted, su familia y todo el gabinete, el cual lo acompaña, Dios le dé la sabiduría y la bendición. Amén. Amén. Creemos esta palabra. Amén. Que el Señor está con usted. Cada día ha estado y seguirá estando con usted y con nuestro país, Venezuela. También quiero saludar o traerle un saludo de parte de nuestro gobernador, el gobernador del Estado Huarico, José Vázquez, que estamos allí trabajando en un ministerio que el Señor me ha dado, el cual presido juntamente con mi esposo, el diputado del Consejo Legislativo, Michael Álvarez, allá en un lugar, en una iglesia muy humilde, donde se congregan personas con un corazón humilde y que día a día oramos por usted, Presidente, desde allá lideramos el Ministerio Aliento de Vida para las Naciones. Amén. Desde allí bendecimos su vida y hoy invito a todo el pueblo de Dios que está en este lugar, que nos levantemos y alcemos nuestras manos al cielo para bendecir la vida de nuestro Presidente y de nuestro país, Venezuela. Te adoramos, Dios. Hoy acudimos ante tu presencia, Padre, para bendecir la vida de nuestro Presidente, mi Dios, el cual usted lo ha puesto para que gobierne nuestra tierra, tierra bendecida por Dios. Gracias, Señor, porque creemos y sabemos que estás en este lugar, porque creemos y sabemos que tú le das la fuerza, la sabiduría, cada día a él y a toda su familia para gobernar nuestra nación. Gracias, Padre. Bendice la vida de nuestro Presidente y que la unción del Padre, la unción del Hijo, la unción del Espíritu Santo caiga sobre su vida desde ahora y para siempre. Amén. Dios te bendiga. Y hoy invito a todo el pueblo de Dios que está en este lugar, que nos levantemos y alcemos nuestras manos al cielo para bendecir la vida de nuestro Presidente y de nuestro país, Venezuela. Te adoramos, Dios. Hoy acudimos ante tu presencia, Padre, para bendecir la vida de nuestro Presidente, mi Dios, el cual usted lo ha puesto para que gobierne nuestra tierra, tierra bendecida por Dios. Pudiéramos decir, tiene la iglesia más grande del país. Está aquí con nosotros hoy nuestro apóstol, Enrique Villalba, quien va a dirigir una oración a nuestro Presidente de la República del Estado Sucre de Cumaná. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Dios, cuando alguien reconoce a Dios, cuando alguien viene a Dios, cuando alguien da un paso hacia Dios, Dios da una carrera hacia él. Hemos orado y seguiremos orando por usted, por su familia, hemos orado por su esposa, hemos orado por su hijo, hemos orado por su gabinete. Le hemos pedido a Dios que quite de al lado suyo a cualquier persona que esté allí y que no ame esta nación, que no luche con integridad por esta nación. Y le hemos pedido a Dios que lo rodee de gente íntegra, llena del Espíritu Santo, que no se acerque a usted simplemente buscando un beneficio propio, sino que de verdad, de verdad, ame este país. Yo no nací en este país, ni mi esposa tampoco, pero no cambiaría a Venezuela por ninguna otra nación del mundo. Creo que Dios me dio el privilegio de un día llegar a esta tierra, de tener tres hijas venezolanas. Hemos orado, presidente, pidiendo al Señor que Él se revele a su vida, que usted pueda tener un encuentro personal con el Señor. Señor, que usted pueda abrirle su corazón a Cristo. El que a mí viene, dijo Jesús, yo no lo he hecho fuera. Usted necesita a Jesús sentado en el trono de su corazón. Porque si esto sucede, Él va a gobernar esta nación, Él va a guiar cada paso que usted dé, Él va a prosperar la obra de sus manos. El pueblo evangélico estará ahí para denunciar aquello que no esté bien. Aplaudiremos las cosas que sean correctas, que vayan a la luz de la palabra y denunciaremos siempre aquello que no agrada a Dios y que no va conforme a los parámetros y principios del Señor. Este pueblo está orando. Creemos que no hay fuerza más poderosa que la oración. El pasado 12 de octubre, más de 4 millones de evangélicos salimos a la calle. Un pequeño porcentaje del total del pueblo evangélico en Venezuela. Salimos en una manifestación pública de amor. Salimos a decirle a Venezuela que hay una esperanza y esa esperanza se llama Jesucristo. Salimos a decirle a nuestros gobernantes que cuenten con nosotros. No queremos ser un estorbo. No queremos aparecer aquí como mendigos. Queremos decirle que este pueblo tiene mucho que dar. Y que nos ponemos a disposición de ustedes. Que pueden contar, no con nosotros para ser política, porque no somos políticos. Pero sí para soñar, para trabajar juntos por este país. He venido a este lugar después de tres días con 12 parejas pastorales en oración, en un retiro espiritual. Y le dije, Señor, no quiero hablar de palabras elaboradas. Tampoco mi intención es adular. Es reconocer la autoridad delante de la cual estoy. Es decirle con el corazón y con sinceridad que hay un pueblo que dobla sus rodillas. Que hay un pueblo que clama día y noche, en las madrugadas. Por él, por su familia y por su equipo. Y que usted y cualquier presidente o gobernante de esta nación, sea del partido que fuere. Que realmente quiera trabajar por este país, contará con este pueblo. Contará con los pastores de Venezuela. Contará con la iglesia evangélica en este país. Somos el grupo religioso de mayor crecimiento en Venezuela. No hay un rincón. No hay un centro educativo. No hay un barrio donde el pueblo evangélico no esté predicando 365 días del año. El pueblo evangélico hace una labor social impresionante. El pueblo evangélico demuestra con hechos, con hechos, la pasión y el amor que tiene por el prójimo. Hemos venido a decirle que si usted apoya al pueblo evangélico. Le debemos decir con mucho respeto, pero con mucha dignidad. Que si usted apoya al pueblo evangélico, esa inversión se va a traducir en una generación que se va a levantar llena de Dios. Con valores, con principios. En familias diferentes, transformadas por el Señor. Amado presidente, Venezuela necesita a Jesús. Nosotros hemos predicado este evangelio. Consideramos que usted puede hacer mucho por facilitar el trabajo de la iglesia. Hablaba con la directora de culto y le decía, ayúdenos. Ayúdenos a estar regales. Hablaba con el amigo de Conatel y le decía, ayúdenos. No nos pongan tropiezos. Queremos ser modelo, ejemplo en todo. A veces nos ponen las cosas difíciles. A veces no encontramos a quien acudir. Se lo dije a su hijo un día. A veces no sabemos a quien acudir. Nos sentimos incluso indefensos entre situaciones que pasan. Si usted ayuda a este pueblo, usted verá, usted verá cómo esta nación se levanta y se torna modelo y ejemplo para el mundo, como Dios ya lo ha prometido. El pueblo de Cristo es el que busca el amor por su pueblo. Y ese es el pueblo que nosotros hoy aplaudimos y veneramos. Yo quisiera dejar para la tercera oración, la penúltima oración, al pastor, presidente de la Iglesia Universal del Reino de Dios, el pastor Rafael Andrés Espinosa. Señor presidente, buenas tardes. Y nos acompaña, nos ponemos de pie, por favor. Señor presidente, Silvia Flores, por favor, puede colocar su mano en su corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor mi Dios y mi Padre, nuestro Señor. Nos ponemos delante de tu presencia, Señor, para declarar un clamor en favor de Venezuela. En favor de nuestro amado presidente, Nicolás Maduro. De su esposa, la señora Cintia Flores. Y de su familia. Señor, diríjelo. Dale el espíritu de fortaleza. Dale el espíritu de sabiduría. Dale el espíritu de discernimiento. Que el Espíritu Santo repose sobre él, Señor. Para dirigir a Venezuela y sacarla adelante con su dirección. Señor, coloca tu mano sobre Venezuela, para que Venezuela sea grande. Que se cumpla la palabra que dice la Biblia. Todas las naciones le dirán bienaventurada. Y todas las naciones le verán como codiciada. Señor, bendice a Venezuela, porque Venezuela es grande y será más grande, porque todas las naciones mirarán a Venezuela y la mirarán como un país de primer mundo. Grande. Señor, que tu mano venga sobre Venezuela. Venezuela, señor presidente Nicolás Maduro, señora Cintia Flores y a toda su familia, sean bendecidos en el nombre del Padre. En el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén y gracias a Dios. Sean bendecidos. Darle ahora el derecho de palabra al apóstol Dan, quien fuera el responsable de la gira nacional del Buen Pastor y está aquí con nosotros, para que él dirija una palabra al Presidente de la República. Clara, con un pensamiento inteligente. Presidente, si un Presidente lo hace bien, el pueblo siempre lo va a apoyar. Siempre contarás con el respaldo del pueblo si lo haces bien. No importan los errores, lo importante es que trates de hacerlo bien para el Señor. Cuando lo haces para Dios, te aseguro, el hombre planifica, pero el Señor endereza todos sus pasos. Señor, quiero pedirle al pastorado, ¿dónde está el pastorado de este país? Quiero pedirle que hoy allí donde está, levanten su mano y queremos orar por la vida del hombre que Dios ha colocado en esta nación. Porque sin lugar a dudas, el Señor es el que pone reyes y quita reyes. Y gústele o no le guste a quien sea en esta nación, quien te tiene en este lugar, Presidente, es el Dios del cielo. Tú estás ocupando esta función porque a él le ha placido. La Biblia dice que él conoce el número de nuestros cabellos y el número de nuestros días están contados. El tiempo que estarás en ese cargo será importante, pero el legado que puedas dejar para las próximas generaciones será lo único que la gente reconocerá, será lo que la gente podrá recordar. Presidente, hoy en el nombre de toda la iglesia, tomo mi oficio como sacerdote y la autoridad que tengo como apóstol. Y en el nombre de Jesús, oro en contra de toda maldición que han soltado contra tu vida. Declaro en esta hora que se desarticula y se desactiva las maldiciones de los brujos, de los hechiceros y de la gente que de una u otra forma, por odio, por desconocimiento, por ignorancia, han querido verte fracasar o arruinado. Y declaramos el bien del Señor para ti. Declaramos el suministro de sabiduría del cielo. Declaramos que así como los ríos, el orinoco corre hacia el Caribe, así la sabiduría de Dios se encausa en dirección de tu vida. En el nombre de Jesús. Declaramos que viene un tiempo de encuentros profundos a solas con Dios. Y que el 2023 será una temporada cual nunca antes podrás olvidar por causa del suministro del cielo, la gracia del Dios Padre, de Jesucristo su Hijo y del Espíritu Santo. Vengan abundantemente sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia y sobre Venezuela. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. También quiero agradecer la belleza de la pieza que nos ha regalado el Grupo Yaciel Bang. Una pieza de fusión tropical con el Pastor Moisés Jérez. Y con todo, extraordinario. ¿No van a cantar otra vez ahora? Bueno, excelente esta juventud que nos trae con la música el mensaje divino. Igualmente quiero agradecer los mensajes de los pastores que han hablado, que han orado. Cada palabra me ha conmovido, me ha estremecido, me ha llegado al corazón. Cada palabra, cada reflexión, cada verdad que ustedes traen. Y me gusta como dicen sus verdades. Y me gusta como dicen todas sus cosas. Quiero agradecer al Pastor Enrique Villalba, a la Pastora Careli López. Enrique Villalba vino de por allá de Cumaná. Careli López vino de Valle de la Pascua, del llano venezolano. A Rafael Andrés Espinosa, de acá de Caracas, del Iglesia Universal, del Reino de Dios. Y a Adán Suárez, de la Guaira, apóstol y coordinador de la Mesa Ministerial Nacional. Quiero saludar de manera muy especial a mis hermanos, Pastor Moisés García, hoy diputado. Osmán Lozal, diputado. Ramón Magallanes, diputada. Carolina García, diputada. Hugo Mora, diputado. Del Pueblo de Dios, igualmente a los alcaldes, Johan Castañeda, que vino alcalde de Huacara también. A José Suárez, alcalde del municipio Vargas, aquí en La Guaira. A Anaís Palacios, alcaldesa de Villa de Cura. Bueno, agradecer la presencia de ustedes. También se encuentra entre nosotros la alcaldesa de Caracas, almirante en jefa Carmen Meléndez, la gobernadora del Estado de Aragua, pastora evangélica también, Karina Carpio. He invitado de manera especial a la presidenta de la misión Venezuela Bella, porque les voy a dar varias tareas de trabajo con ustedes. Jaqueline Faría, al vicepresidente de lo social en el gobierno, este joven venezolano merideño, Mervyn Maldonado. Al jefe de gobierno de Caracas, Nahum Fernández. Bueno, y le agradezco a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, el trabajo que vine haciendo como vicepresidente de Asuntos Religiosos. Hombres de fe, yo los admiro a ustedes. Pastores y pastoras de la Iglesia de Dios. Yo los admiro, porque ustedes se van, pueblo adentro, comunidad adentro, familia adentro, a llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Se van a llevar la palabra del Libro Sagrado, a llevar la Santa Biblia convertida en palabras de verdad, en hechos de verdad. Como me decía uno de los pastores, Dan, me decía, el libro más perseguido de la historia de la humanidad, perseguido, quemado, proscrito, pero jamás pudieron acallarlo, nunca pudieron acallar la voz, porque aquí va la voz de Dios, convertida en palabra, en profecía, en amor y en verdad. Aquí va la Santa Biblia. Admiro la labor que ustedes hacen. Enrique, tú me pides apoyo. Y yo te digo, quisiera hacer más por ustedes, mucho más. Hemos hecho algunas cosas interesantes, pero falta mucho. Tengo algunos datos aquí interesantes, pero son pequeños todavía. Y hay que tratar de que se multipliquen. Hasta ahora, de la orden que di hace un año, en el encuentro que tuvimos de pastores y pastoras, yo soy un pastor también, el pastor mayor de Venezuela. Hemos logrado beneficiar 2.500 iglesias con mejoras y mantenimiento en la infraestructura, en el plan del buen pastor y la buena pastora. Hemos intervenido de manera profunda con la misión Venezuela Bella, compañera Jacqueline Faría, 1.245 templos. Falta mucho todavía, pero son los primeros pasos. Igualmente hemos censado, para la protección social, que debe ser cada vez más efectiva, el apoyo social a 13.915 pastores y pastoras de Venezuela para apoyarlos, ayudarlos, acompañarlos. Aún más, Enrique, aún más. Igualmente, hemos avanzado en planes sociales que hay que incrementar. ¿Cómo? El registro de las iglesias. Pero tenemos que ir por más, por mucho más. Por eso yo ordeno hoy, en esta celebración especial, en nombre de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, ordeno la ejecución de un nuevo plan, el plan Mi Iglesia, bien equipado, como un método de restauración y embellecimiento de templos, iglesias, casas parroquiales, para que los feligreses cuenten con espacios dignos donde puedan desarrollar su fe en el encuentro con Dios. Y encargo a la gran misión Venezuela Bella del desarrollo amplio y acelerado y profundo de este plan. Mi Iglesia, bien equipada. Igualmente, en el campo social, yo he estado hablando con Naúm Fernández. Naúm, saben que su padre fue pastor por el derecho a la felicidad. Se han decretado siete años de prosperidad y yo asumo con amor y le pido a Dios que así sea. Dios proveerá la prosperidad, Dios proveerá la felicidad, Dios proveerá la paz de todo un pueblo, de toda una patria, la gran Venezuela bolivariana. Dios proveerá. En tiempos donde la maldad se viste de sotana, tender puentes al pueblo católico para ir unidos en defensa del derecho a la paz, a la vida y a la felicidad de Venezuela. En tiempos en que el diablo se viste de sotana y pretende retomar el odio y la violencia, digamos, no, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso me propusieron una idea que me gustó. Y por eso instruyo al vicepresidente social, al ministro de la cultura y a Nahum Fernández para que procedamos a la creación de corazón cristiano como un poderoso movimiento para fomentar los espacios de encuentros en diferentes grupos de apostolados e iglesias cristianas enmarcados en una agenda concreta de acciones culturales y espirituales en el país que abarca desde la marcha para Jesús siete días de ayunas a distintas actividades que sirvan como espacio de encuentro y unión dentro de las iglesias cristianas. Se crea en Venezuela el movimiento corazón cristiano como un movimiento de la cultura, de la espiritualidad y de la belleza de Venezuela. ¡Cúmplase! Y ya la juventud esta juventud de danza estoy seguro que ninguno de ellos ve televisión a veces la televisión ni se prende en la casa lo prende la persona más mayor de la casa para ver venezolanas de televisión para ver las noticias y la radio si se escucha en los pueblos sobre todo en la profundidad de Venezuela por eso yo le pido al presidente de Conatel aquí presente el general Jorge Márquez que proceda a instalar una mesa técnica para darle todo el apoyo a las iglesias cristianas en su acceso a la radiodifusión venezolana sin burocracia sin retardo sin burocratismo adelante 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 de verdad en los valores de Cristo son los valores que pueden rescatar a la humanidad son los valores que pueden salvar al ser humano así lo creo son los valores que pueden salvar al ser humano así que tenemos que hacer una una gran obra diaria de llevar el mensaje y de la luz Venezuela la llaman la Jerusalén de América y Venezuela es y será la Jerusalén de América porque la haremos la patria más hermosa más espiritual la patria de Dios la patria de nuestro Señor Jesucristo así lo decreto hoy muchas gracias hermanos pastores muchas gracias hermanas pastores que viva el pueblo de Cristo que viva el pueblo de Dios que Dios los bendiga a todos amén muchas gracias